Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier González Lucero y este es mi video de reflexión sobre la materia 3D. Bueno, en general esta fue una materia que me encantó. Realmente esta es la primera vez que tengo algún contacto directo con el 3D. Nunca antes me había atrevido a desatocarlo, me daba mucho miedo. Y yo en mi mente decía que no me iba a gustar, pero después de esta materia realmente amé el 3D y quiero hacer muchas más cosas y quiero empezar a experimentar por mi cuenta. Pues bueno, primero que nada, pues este es mi modelo ZBrush, que honestamente creo que pues tiene muchos errores y tiene muchas cosas que podría mejorar, pero pues estoy bastante orgulloso de la ropa principalmente, de cómo quedó, ya que tiene muchos elementos, como el pelo, el pañuelo, el cinturón, las cintas, el collar. Siento que resolví muy bien ciertas cosas que no sabía cómo se hacían y es algo que pues me divertí muchísimo haciendo. Creo que esta parte del proceso, la parte del texturizado, digo, del modelo fue la que más me costó trabajo, diría yo, porque no tenía nada de experiencia en el modelado 3D. Entonces, después, pasando a Maya, pues realmente se me hizo súper divertido la parte de la retopología, la parte del rigging, la parte del skinning. Creo que podría haber hecho un mejor skinning, ya que pues lamentablemente hay unas partes de mi mesh que todavía se atraviesan que no pude resolver de ninguna forma. Pero, de todas formas, siento que consiguió un resultado bastante bueno, con el que estoy bastante orgulloso. Al final, pues toda la parte de la animación, el blendeo, la corrección de la animación, me gustó muchísimo, muchísimo. Quiero aprender a animar a mano para saber, para pues hacer algunas acciones que yo quiera hacer. Y, pues obviamente también la parte de Substance fue algo que me fascinó. Se me hizo súper divertido. Creo que ya tenía tiempo que no me divertía tanto con un programa como con un reality, como con Substance. No sé, el hecho de que fuera como Photoshop, eso fue algo que me encantó mucho. Que, pues, me siento muy cómodo trabajando en Photoshop. Entonces, pues trabajar en Substance se me hizo algo, pues no me costó casi nada el trabajo. Y realmente me gustó mucho cómo quedaban las texturas de mi personaje. Creo que quedaban bastante bien. Obviamente hubo unos errores desde el Mesh, pero pues fuera de eso, me gustó muchísimo cómo quedó. Y, pues ya, obviamente, al final, trabajar en Unreal fue algo que se me hizo sorprendente. La primera vez que metí mi personaje a Unreal y pude mover cómo se movía ya con sombras y con luces, fue algo que nunca creí que me impresionara tanto. Fue algo súper, súper divertido y que me encantó hacer. Me fascinó, me fascinó. Y, pues, bueno, realmente me gustó mucho toda la materia de 3D. Me la pasé genial. Obviamente tuve, pues, unas semanas muy, muy pesadas. Más esta última semana. Tal vez debí haber, pues, organizado mi tiempo de mejor manera. Ya que se me juntó mucho para esta última semana y realmente, pues, bueno, fueron varios días sin dormir. Muchas, muchas, muchas horas y días de trabajo. Muchos cafés. Pero, pues, realmente me la pasé genial. Fuera de todo el estrés y fuera de todo lo que pasó en la materia. Creo que terminé con un, pues, con un trabajo bastante bueno que, pues, me gustó mucho, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo hacer. Y, pues, bueno, eso sería todo. Y, muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias, Samara. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo con esta materia. Muchas gracias por todas las clases que nos dieron. Y, pues, bueno, espero que nos estemos viendo seguido. Y, pues, cualquier cosa relacionada a 3D me voy a seguir con ustedes porque es a lo que quiero continuar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.